Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, damos... Pues primeramente damos gracias al Señor por la vida, la salud, la honra que nos permite poder estar en este servicio y tener este privilegio tan hermoso de entregar la palabra. Saludamos de manera muy queridiosa a mi Pastor Richard, a mi Pastor Abigail, a quien conocí y en el servicio por allá, en la florida, a la florida. A la congregación que el ministro por la misericordia del Señor sea muy, muy bendecido, a los hijos de Dios que estén invitados, a los que forman parte de mi vieja en la visita, y reciban bendicir de parte del Señor. Nos sentimos contentos, honrados de parte del Señor esta misericordia y esta bondad tan hermosa que nos permite vivir. Me acompaña mi esposita, y a quien estamos tratando de adiestrar a maestrar, y a maestrar que es a mi pequeña Sofía. Mi hijo Benja está con los tíos... ¡Gracias! Él hubiese dado más news. Pero nos sentimos contentos como familia, como matrimonio, de participar en este servicio y de entregar esto tan lindo, tan preciso que es la palabra del Señor. Así que gracias al Señor, por su gran amor, su bondad y la misericordia que es la misericordia. Oramos y hemos pedido para que esta palabra quede sembrada en el corazón. Y no sea solamente oída, sino que quede sembrada. Y una vez que se siembra, esta inevitablemente va a producir ejemplos. Porque la palabra de Dios nunca vuelve a ser. Y para eso ha sido diseñada la palabra, nunca ha buscado emocionarnos. Dios no quiere emocionarnos con la palabra. Dios quiere transformarnos con la palabra. A veces venimos mal y veces a sentir que a vivir. Y nos conformamos solo con lo que sentimos en las dos o tres horas de servicio. Pero no nos gusta vivir lo que hemos experimentado dentro de la iglesia. Miren ustedes, si la iglesia viviera todo lo que dice, ¡guau! Sería otra iglesia. Pero nos gusta más decir que vivir. Es más fácil hablar que hacer. Pero, ayer decíamos eso en Puente Alto, muchas gracias. Que es muy fácil decir, pero es muy difícil vivir. Y si viviéramos todo lo que decimos, la iglesia sí que sería distinta en esta patria. Así es, amén. Vamos a ir a la palabra con dos términos que son complejos de oír. Disciplina y lealtad. Aleluya. Libro de Hebreos, Nuevo Testamento, Capítulo 12. Hebreos, Capítulo 12. ¿Les sabe más fácil ir del Apocalipsis y del Retrocedero, cierto? Apocalipsis, las cartas de Buda, las Biblias, las comunas de Juan. Pedrito, Primera y Segunda, Santiago, Hebreos. Así es, Dios. Aleluya. Hebreos, Capítulo 12. Amén. Vamos a leer el verso 6. Ese es el de Samuel. Y lo invito a que tras la lectura, no cierre la Biblia. ¿Le parece? Tampoco que después, mientras estemos predicando, usted siga leyendo, porque de pronto en la iglesia a la gente le baja el espíritu de lectura. Lo que no lee en la semana, lo lee mientras alguien está predicando. Aleluya. Hebreos, Capítulo 12, Verso 6. Dice así en el nombre de nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota, ojo con esa palabra, y azota a todo aquel que recibe, olvida. Amén. Y amén, toda la honra y la gloria del Señor. ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! Todo eso siento, si tiene para apuntar, para anotar, sería siempre ideal. La mejor memoria está en la punta de un lápiz. Usted dice, no, si yo memorizo. Sí, tú, ándale. Si usted tuviera capacidad de memoria impresionante, estaríamos frente a un taquil nacional, premios Nobel reconocidos. Pero como la mayoría no somos así, la mejor memoria siempre estará en la punta de un lápiz. Si no, ojo, pestaña y ceja, decía la tía Puchirí. Disciplina. Disciplina, miren. Ya les digo que aquí, con lo que vamos a decir en el nombre del Señor, tendremos entre 40 y 45 minutos. No puedo hacerlo ni antes, pero sé que está en ese tiempo. Pero no me cojo. Por lo tanto, ruego, ruego, 45 minutos de atención. Disciplina, disciplina, disciplina. Ojo, qué gran palabra. Disciplina. Ojo, qué gran término. Disciplina. Poco practicado, poco vivido, poco enseñado, poco predicado. Aleluya. Disciplina, poco aplicado en el ambiente de iglesia. Disciplina, poco aplicado en el ambiente familiar. Disciplina, muy poco aplicado a manera personal. Aleluya. Por eso es un gran término, es un gran concepto, es una gran palabra, disciplina. Que por definición, va a tener la idea de lo que es doctrina o instrucción. Repito, por definición, disciplina es doctrina e instrucción. Vuelvo a repetir, por definición, disciplina es doctrina e instrucción. Por cuarta vez insisto, disciplina es doctrina e instrucción. Por cinco veces ya quedó memorizado. Disciplina es doctrina e instrucción. Todo el concepto disciplina radica en estos dos pilares. Doctrina e instrucción. Todo lo que implica el mover, el disciplinar, la conducta disciplinada, el ser disciplinado, todo lo que involucra disciplina, la actitud disciplinaria de una familia, de una iglesia, de una escuela, etcétera, etcétera, se fundamenta en estas dos bases. ¿Sí? Doctrina e instrucción. Se fue, incluso, sin desayuno. Gloria al Señor. ¡Aleluya! ¡Dios mío! ¡Claro! Si para que haya sinapsis, tiene que haber azúcar, ¿a qué río? ¡Aleluya! Doctrina e instrucción. Todo lo que refiere al término disciplina es doctrina e instrucción. Cuando hablamos de doctrina, nos referimos a una forma de enseñarse. La doctrina tiene que ver con enseñanza misma. Instrucción tiene que ver con cómo llevo a cabo aquella enseñanza. La doctrina tiene que ver con pauta, normativa, legalidades, observancias, mandamientos, órdenes, acatamientos. ¡Sí, amén! Eso es doctrina. Cuando decimos sana doctrina, hablamos de la sana enseñanza. Amén. ¿Cómo llevamos a cabo a través de instrucciones? A través de la práctica, a través de la escuela dominical, a través del estudio bíblico, a través de la enseñanza personal, palabra a palabra, etc. ¿Sí o no? Amén. Cristo vive. Amén. ¡Aleluya! Yo me di cuenta de que nos vamos a pasar mejor. ¡Aleluya! Pero ya estamos en esto. Amén. Cristo eres, mi Dios. Disciplina por definición se sustentan dos conceptos que son doctrina e instrucción. La doctrina tiene que ver con la enseñanza, la instrucción y cómo llevo a cabo aquella enseñanza. Cuando hablamos de disciplina, teniendo en cuenta doctrina e instrucción, junto por la definición, observamos que en disciplina hallamos todo el matrimonio en arte. Las artes son disciplina. Amén. Tú eres mi Dios. Bendito Dios. Cristo vive. Amén. Las ciencias son disciplinas. Amén. Amén. La ciencia médica, la ciencia astronómica, la ciencia geológica, la ciencia botánica. Me sigue, ¿cierto? Amén. Las ciencias son disciplinas. Los deportes son disciplinas. Amén. No es el levantamiento de pesa, es la disciplina de la anterofilia. Santo eres, Dios. Bendito eres, mi Dios. Sume y sigue. Amén. Todo lo que tiene que ver con ciencia, arte, facultades, tiene carácter disciplinario. Porque en ellos hay los dos pilares, que son doctrina e instrucción. ¿Por qué son disciplinas el arte? Porque no basta solo con el talento. No basta solo con la habilidad. Se necesita el mejor manejo. Conceptos de colores en cuanto a arte, en cuanto a escultura, perfeccionamiento, moderamiento, conocimiento de las anatomías básicas, geometría, etc. Si es ciencia, tiene que ver con una metodología profunda en doctrina e instrucción sobre lo que implica, por ejemplo, psicología, el conocimiento del cuerpo, musculatura, esqueletos, sistemas, etc. Que hablan de la totalidad del cuerpo humano. Bendito Dios. Santo eres mi Dios. Como es ciencia y es facultad, también abraza el campo de la axiología. La axiología es, por decirlo así, la ciencia que estudia los valores, los principios, la moral del ser humano. Valores como la honradez, la honestidad, el respeto. ¿Se entiende o no? Esto también se llama el campo axiológico, ya que también involucra como facultad de hipotociencia disciplina. Por la misma definición que usted puede tomar en un diccionario común y corriente, el término disciplina abraza todo concepto que involucra en ellos doctrina e instrucción, enseñanza y la forma en que llevo a cabo aquella enseñanza. Por lo tanto, en lo moral, toda persona también puede ser disciplinada. Amén. Tú eres mi Dios amado. ¿Están vivos, cierto? Amén. Y esto es muy necesario porque es la instrucción, pero es muy necesario. Y ya por lo menos a mí me queda consciente que usted sabe que disciplina se sustenta en dos elementos. La instrucción. La instrucción. La instrucción. ¿Cuándo hay disciplina? Cuando se traspasa enseñanza a través de método. Amén. ¿Cuándo hay carácter disciplinario? Cuando llevo a cabo el principio a través de una forma. Bendito Dios. ¿Vamos bien, cierto? Amén. Nos vamos a explicar aún mejor. Santos. Esto es tan importante porque lo que hemos dicho también tiene carácter de iglesia. porque la iglesia también tiene doctrina uno, dos, usted la tiene clara la iglesia también tiene doctrina de hecho se sustienten la enseñanza la invitación de la gran comisión de Mateo 28 versículos 18 y 19 dice ir por todo el mundo y hacer discípulos no es tan solo sustancial como ir y predicar en el Evangelio de todas las criaturas de Mateo 16 y 15 sino más bien ir y hacer discípulos no es solo predicar tiene carácter de enseñanza, tiene carácter educativo de hacer discípulos si es discipulado si hay discipulado si hay discípulos entonces hay doctrina si hay doctrina entonces habrá formas de enseñar la doctrina y si están estos dos elementos entonces que hay disciplina ¿sertiéndolo? en cualquier elemento donde existan estos estos dos pases habrá disciplina como la iglesia también lo tiene en la iglesia también se observa disciplina Cristo vive Santo eres mi Dios entonces así obtenemos los siguientes principios uno si soy discípulo del Señor entonces entro a una vida disciplinada bendito dos vivir la fe es vivir disciplinadamente vivir la fe es vivir disciplinadamente seguir a Cristo tres seguir a Cristo involucra en ello vivir bajo disciplina ¡Gloria! Aleluya no he tenido a abrumar la ley dijo el maestro ¡Amén! si no cumplirla el ritmo se sujeta a la disciplina ¡Amén! el bautista lo reconoce como el elemento santo que santificaría a los demás es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¡Amén! no puedo ser yo bautista no puedo yo bautizar a ti tú debes bautizarme a mí el maestro con humildad dijo es necesario que así sea para que se cumpla toda justicia ¡Amén! si el maestro se sujeta a la disciplina cuanto más nosotros como alumnos ¡Amén! 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 si el maestro se sujeta a la disciplina cuanto más nosotros como discípulos ¡Amén! ¡Amén! bendito eres mi Dios ¡Amén! ¡Amén! por lo tanto la disciplina es un elemento fundamental en la vida del creyente en la vida del hijo de Dios no sé si hay de eso aquí ¡Amén! y en la vida que sea ¡Amén! y ojo que si quiere tener una familia sana en la familia también debe existir disciplina ¡Amén! 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 esto es tan profundo que no podemos hablar de santidad sin disciplina así es Señor porque no se puede alcanzar santidad sino se lleva una vida disciplinada ¡Bendito Dios! ¡Gracias mi Dios! ¿Cómo vamos? ¡Amén! 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 El término disciplina nos renece una verdad. La disciplina de Dios no es meritoria. Repito, la disciplina de Dios no es meritoria. Puedo insistir, la disciplina de Dios no es meritoria. ¿Por qué decimos esto? Porque la gran mayoría piensa que solo deben ser disciplinados a aquellos que se portan más. La gran mayoría piensa que la disciplina es para el porfiado, para el terco, para el mañoso. No hay ninguno aquí de eso, el otro nada para ello. Generalmente uno piensa que la disciplina es para el desobediente. Que aquel que cometió un acto repudiado, aquel que hizo mal las cosas, necesita ser disciplinado, ¿sí o no? Pero si yo me porto bien, si hago las cosas, si soy obediente, ¿necesito ser disciplinado? La base de eso está en Hebreos 12.6. Usted lo leyó con su propio ojo. La disciplina, según Dios, no es meritoria. Me porte bien o me porte mal, seré disciplinado. Disciplinado. Haga bien las cosas o las haga mal, seré disciplinado igual. Sea muy orgulloso, sea un burro, seré disciplinado. ¡Aleluya! Porque según Hebreos 12.6, ¿a quién disciplina el Señor? Al hijo. Al que ama. No es meritoria. No es para el que se posta bien o mal. No es para el que hace o no hace las cosas. Dios disciplina el que ama. ¿Cuánto se sienten amados por Dios? ¡Gloria! Entonces, ¿qué creen que va a ser Dios con usted y conmigo? Disciplinado. Así que peguen un paso a un lado y le prepárate que vaya a estar en la disciplina del Señor. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! Y según el mismo Hebreo, capítulo 12, verso 6, azota, dice, ¿cierto? Azota, porque en aquella época bíblica del Nuevo Testamento, a la mala correctiva se le llamaba con el nombre de... Dejenes el literario. El nombre de peitarquía, que es el elemento con el que se golpea para disimitarlo. ¡Santo eres mi Dios! Por eso dice, y azota, pero no azotanos de afuera. ¡Aleluya! ¡No azota al impío, no azota al mundano! Al que recibe, ¿cuánto hijos de Dios ven aquí? ¡Gloria! O sea, usted debe salir de aquí con algo claro. ¡Aleluya! Solo porque Dios me ama, y solo porque soy su Hijo. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya al Señor! ¿Y por qué si yo hago todas las cosas bien? ¿Por qué estoy pasando por esto? Ahora, ¿sabes? ¿Y por qué si yo sirvo, yo amo, yo oro, yo predico, yo amo esto, yo hago esto, otro? ¿Por qué tengo que vivir en estas situaciones? Ahora me asompo. ¡Aleluya! ¡Santo eres mi Rey! Y el que ama, Dios discípulo. ¡Amén! ¡Sosotros a todos aquellos que recibo. ¡Amén! ¿Están bien o no? ¡Amén! ¿Quién se vino? ¡No le decís a Dios! ¡No se preocupen! ¡Hay dos palabras! ¡No, si no se preocupen! ¡Hay dos palabras! ¡Hay dos! Dos palabras. Para disciplina. El primero lo mencionamos. Feitarquía. Que es la vara. Es el elemento con el que se golpea. Esa palabra que se traduce por disciplina. Es la disciplina impositiva. Es la disciplina o aprendí o aprendí. Es la disciplina de nuestro emblema patrio. Por la razón no la puedo acuerda. O entendí o entendí. Esta palabra de eitarquía, de disciplina, por la fuerza, es la que se aplica en muchos lugares, como por ejemplo en la milicia. ¿Hay alguien que haya hecho el servicio militar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo me hice en el noventa y ocho. ¿Cuánto menos saben qué edad que tengo? ¡Santo es mi Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Regimiento de infantería número uno. ¡Gloria al ejército de Chile! Siempre venció y jamás venció. Pero la disciplina. ¿Los que hicieron el servicio lo van a entender? ¡No! ¿Le preguntaron si quería aprenderse el himno del regimiento? ¡No! ¿Le preguntaron? ¿Usted tiene ganas de aprenderse el himno de la infantería? ¡Gloria al Señor! No, no le preguntaron ni un pepino o te lo aprendí, o te lo aprendí. Y uno, mire, yo le hice el noventa y estamos en el dom, vamos a estar en el dos mil veinte, y no es aquí, allí lo tengo. Chile de infantería, de tirpe tan guerrera, de santo sacrificio, allá en la concepción, los bravos solo saben de muerte y de victoria, luchando por la patria su libertad y grandeza. ¡Infantes de la patria! Podría seguir con las tres cosas más, pero yo creo que me entienden. Para llegar a aprenderse el himno, ¿qué valió? Porras, a paliar, sin comer, nos levantan a las tres, cuatro de la mañana, a aprenderse el himno. Y si usted solo sabía, ¡qué bueno! Pero si no solo había de traslado, había que seguir cantando hasta que el rey a traslado, ¡se lo mire! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡O aprendí el himno, te lo aprendí! A la fuerza de la imposición, paso regular, de caminar, que marchar, que saludar, ¡todo es a la fuerza! ¡Si no solo aprende, no almuerza, no come, no duerme! ¡Aleluya! Me acuerdo que para él, para lo que era la revista de la Amistad del 18, como había algunos que todavía no manejaban bien el reglón de escuadra, nos mandaban a cortar el pato de las canchas de fútbol que estaban acá refiriendo con el cortaúña, sabían que es cortar el pato porque... Mientras uno lo cortaba, los otros lo regaban con cuchales, pasaban cuchadas, metió para regar la cancha, y allá estaba como a doscientos meses, allá hay que llegar con la... Mientras se cantaba el himno... ¡Uy, de aquí! ¡Santo es mi Dios, de aquí! ¡Pente aquí, por la fuerza! Todavía hay papás que enseñan así, todavía hay adultos que disciplinan así, por la fuerza, al chachazo, al golpe, no estoy mirando a nadie en específico, es lo que estoy diciendo por la enseñanza, pero muy poco se produce así porque... porque escúcheme bien, escúcheme bien, disciplina, no es tortura. ¡Santo es mi Dios! ¡Aleluya! ¡Ayuda no suena! Con esto no quiero decir que no, no se aplique el golpe, pero el golpe es la última instancia, después de una larga lista de insistencia verbal. ¡Ayuda no suena, Señor! No es lo primero que se acciona, de pronto mi mamá le dice, Señor, usa mis manos para tu doy y en la casa están ¡pah! ¡pah! ¡Bendito Dios! ¡Bendito seas tu nombre, mi Dios! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! No es impositiva, al contrario. La segunda palabra que se utiliza para disciplina es la que aparece en todo el Nuevo Testamento, específicamente en el León 12. se llama Paideia, Paideia. Y es la forma de instrucción que tiene un papá con un hijo, un maestro a un judío. Es verbal, es productiva, es efectiva, porque va ligada mucho al ejemplo. ¡Aleluya! ¡Santo es tu nombre y rey! ¡Bendito Dios! Veiden Powell, el fundador del movimiento Boy Scout, dijo, un niño no aprende de lo que se le dice, aprende de lo que ve. ¡Amén! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! Si la disciplina se ejerce solo con la fuerza, lo que se quiere transmitir la enseñanza estará sujeta solo al miedo. Si el elemento que ejerce miedo no está, ya no tengo temor y puedo hacer lo que quiero. ¡Bendito Dios! Por eso hay mucha gente que se van de la casa, porque en la casa, ¡ay, los cabros! No quieren estar en la casa, porque todo lo que se le enseñan, se lo enseñan a través de la brutalidad. ¡Bendito Dios! Y tiene el concepto, si me voy de la casa, si no está lo viejo, si no está papá y mamá, que solo golpea, puedo hacer lo que yo quiero. ¡Bendito Dios! Si la instrucción no solo es verbal, sino que también se sustenta en el ejemplo, esté o no esté el elemento educativo, la enseñanza ya fue traspasada y soy capaz de vivir lo que me enseñaron, aunque no esté el elemento que me enseñan. ¡Bendito Dios! 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 Si no la entendió, le pregúntalo. ¡Bendito Dios! Pero creo que usted sí, ¿cierto? ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! Pero no estoy siendo ¿Me sigo o no? No puedo, no puedo, no puedo, porque hay una contraposición de idea. Por eso el maestro dijo, aprended de mí. ¿Cómo se puso el Señor? ¡Bendito Dios! Por ejemplo, es decir, la instrucción del maestro no solo es verbal, sino que es práctica. Lo que dice, lo vive, mira como hable la mano. Y cuando alguien enseña, en esa perspectiva, la instrucción, queda grabada en el alma. ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! Y aunque el maestro no esté, sigo viviendo el mismo principio. ¡Bendito Dios! Tengo la enseñanza y tengo en la latina su ejemplo. ¡Bendito Dios! 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 va a sacar el calcetín y te deja por el caso. ¡Glorian ¡Bendito! ¡Bendito Dios! El padre de ella, entonces, tiene este sentido de enseñanza verbal, de un vargo único, de un maestro, un alumno, no abusiva, no tortura sino con paciencia y con amor ahora bien todo lo que tiene carácter doctrinal se aprende por medio de la disciplina lo hemos dicho no se pueden entender principios bíblicos ni valores morales sin disciplina menos de cual los valores los principios incluso la doctrina deben ser disciplinadas bendito Dios podríamos predicar sobre la obediencia hacer un desarrollo exegético un planteamiento hermenéutico un desarrollo homiléutico frente a la obediencia puede sonar muy lindo puede sonar muy precioso pero de ahí acaba de llevar a la práctica de la obediencia que otra cosa pero no puedo decirle amigo que sea obediente si yo soy porfiado si yo soy perco si soy obstinado llevado mi idea no digo nada más solo mi mismo aleluya aleluya nunca ha sido porfiado ¿cuántos consejos le ha dado a su esposo y usted no hizo caso? aleluya aleluya ¿qué más es? ¿qué más es usted? ¿qué más es ella? no soy el macho yo soy el macho alfa aleluya ¡Santo es el Dios! Están aquí vivos, ¿sabes? ¡Soy el Dios para siempre! No sé si después lo toco a usted, hermano, ¿sabes? Todos los valores que tienen que ver con los filas se transmite, se enseña a través de la disciplina. A ver. La disciplina, vuelvo a insistir. Tiene dos pilares. Doctrina e instrucción. La doctrina es la enseñanza. La instrucción es la forma en cómo lleva a cabo esa enseñanza. Me va siguiendo, ¿cierto? Todo lo que es de carácter doctrinal debe ser disciplinado. Porque se transmite como enseñanza, pero a través de un método. Mire el ejemplo que nos da el autor de los hebreos. En el capítulo 12. Verso 9. Dice. Por otra parte. Tuvimos a quienes. A nuestros padres. No disciplinaban ni los. Venenábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y dividiremos? Mire el verso 10. Y aquellos, prefiriéndose a nuestros padres. Y aquellos. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Como a ellos les parecía. Estos dos versos van a ser mucho y todos en nosotros. Porque, mire, todos los que tuvieron papá le dan de la mamá. Gloria a Dios. Si eso va a ser inevitable que no te quede. Yo creo que cuando digo papá, no hablo de progenitor. Dije padre, no progenitor. Porque el Padre no es el que tiene hijos. El Padre es el que cría y forma. En este sentido, hay personas que a lo mejor no tuvieron a su Padre biológico. Pero tuvieron un abuelo. Un pastor. Alguien que funcionó de tutor. De guía. Que modeló e instruyó nuestros corazones en nuestra vida. Somos lo que somos ahora. Porque alguien trabajó en nuestro vida. Amén. 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 Bendito Dios. ¿Se entiende, cierto? Amén. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos tuvieron vuestro Padre? Amén. Dice el doctor del Hebreo. Él también se acuerda. Nosotros tuvimos a nuestro Padre que nos disciplinaban, pauneutos, corregían. Es decir, transmitían la instrucción y la doctrina. Gloria al Señor. Pero el verso 10 dice, como a ellos les parecía. Amén. Amén. Claro, porque su papá, su papá, para enseñarles las cosas, leyó algún libro de psicología. No. No. Su papá le estudió psiquiatría. Leyó un libro de consejos como educar a vuestros hijos. Por eso dice el doctor del Hebreo. ¿Cómo nos disciplinaban ellos? Como a ellos les parecía. Ay, agárrate, tu abuela, porque ese, como a ellos les parecía. Exacto. Ahí está mi esposa, ya sabe, como es mi papá, como es el sueño que tiene. Ahora, por causa de los dos nietos que tiene mi viejito, ahora está más blanco, por eso me hable. Yo tengo dos hermanos, pues no fueron como fueron conmigo. Ellos, ¿saben? Les hablo, a mi propio hijo les dijo, a mí nunca, yo nunca tuve una advertencia. Yo dije, sí, alguna vez que tenga registrada en la memoria, nunca, nunca tuve una advertencia. Y yo creo que hay varios que son de los mismos. Amén. Ya, si usted se atrevió a faltarle el respeto a su mamá, a vos le dejan tomando té por acá. ¿Eh? Aleluya. Amén. Gracias, señor. Mi viejo, encima, 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 mira, encima, que ponía la mano aquí, que pesa la cabeza, señor, siéntese de eso, la cuchara para la boca, no la cuchara para la cuchara, póngase. Mi papá me llevó el octavo. Nació mi papá, su mamá murió, se crió con un papá borrazo, de los ocho años que trabaja. Santo eres mi viejo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Más o menos, habré tenido unos doce, doce años, cuando empezaba a decir, su mamá no es su empleada, no es su calcetines, no es su rama interior, limpia abajo, no nos transmitió en tantos lugares. Aleluya, aleluya. Estaba directo a mi pieza, olía, si tenía la lacera. Si no tenía ropa de acuacacha, si tenía la ropa de acuacacha, si tenía la ropa de acuacacha en la bolsa. Yo me sacaba un cinco y me ponía a llorar porque sabía que me llegaba. Un cinco. Hoy día los niños se sacan un cinco, los papás dan hasta danza en la calle. Señor, bendito eres mi Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Me metió tantas cuestiones, uñas, zapatos y dientes, se conoce la gente. Miren las cuestiones que me metía. Los zapatos bien lustrados, bien abrochados, que los botones estén puestos. ¿Sabe por qué hice el servicio? Porque mi papá me inscribió y mi papá me fue a ganar el presidente. El pastor de la iglesia, hermanos, amigos, gente de nuestra corporación que trabaja en la milicia. Todos me los querían sacar. No, mi papá me fue a ganar. ¿Por qué papá? Para que se le quite lo mamón, me decía. ¡Aleluya! 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 ¿Están ustedes vivos aquí, cierto? ¡Aleluya! Dice, como a ellos les parecía, cucharas de palo, cables de plancha, manguerazos, palos de escoa. ¿Están ustedes aquí? ¿Se acuerdan o no? ¡Aleluya! ¿Se acuerdan? Si usted está bien atento y recuerda bien, sabrá que antes hubo una mirada en papá. Era que el papá miraron mal y a uno le echaba un hielo. ¡Aleluya! ¿Se acuerdan o no? El papá miraron mal y usted... ¡Oh! No había quien ni meter cuidado cuando el rey dormía. ¡El papá está durmiendo! ¡Aleluya! 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 ¡Se la perdieron! ¡Nada de cerceazo! ¡Nada de corveazo! ¡Hacíamos una maldad, hermano! ¡Y la que nos llegaba! ¡Aleluya! ¿Me los acuerdan, vieron? ¡Aleluya! Y si no era la mamá, era el papá, y si no era el papá, era la mamá. Y si no era el papá, la mamá se metía al abuelo y la abuela se la bajaba. ¡Aleluya! En la iglesia, igual, había dos hermanas pasilleras en la congregación donde decimos, además, que estén a las cañas, que estén con los montos de cien, hasta ahí, todavía estén. Dos hermanas, el hermano Alfie y la hermana Emma. ¡Aleluya! Y ya los niños caminando, corriendo por el pasillo, nos llegan de las patillas. ¡Aleluya! ¡De las patillas! ¡Aleluya! ¡Así la llave! ¡Así! Nos sentaban al lado de los papás, te crees que los papás se enojaban. ¡Bastor, mire cómo le vean! Papá se la bajó y decía, viste, viste, y yo le iba a sentarnos. ¡Tábanlo en la época! Y uno tenía ganas de salir a jugar, y al correte, y a la hermana, se le va a salir. ¡Aleluya! ¿Lo recuerda o no? ¡A ver! ¡No, bueno! Yo todavía vi culto, vi culto en donde habían pastores con varillas. ¡A ver, yo también! Yo estuve pregando, tenía 22 años en la vigilia cuando fui a Cañete. Ocuno, entre Tranquilbores y Lanangüe. Octava legión. El portero de la iglesia con una varilla de dos metros y medio. ¡Coligüe! Imagínate una varilla de pecaria, lo tenía ahí en la puerta. Claro, era vigilia. Y cuando los hermanos estaban así como... Se acercaban el portero con la varilla, ¡Faz la cabeza! ¡Faz! Y los hermanos, ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Amén! ¡Fíjalo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Paraíso, yo quiero quitar a nosotros, tenemos recuerdos, quienes fueron nuestros papás. ¡Amén! De su enseñanza, de su instrucción y de cómo nos disciplinaban. pero ojo que dice como a ellos les parecía ¿por qué eran tan salvajes? ¿se la dieron buena mamita? ¿se la dieron buena mamita? ¿por qué eran tan salvajes? ¿por qué era como a ellos? ¿les parecía? si fueron a existir ¿su papá leyó un libro de simbología? no ¿leyó un libro de psiquiatría infantil? no era como a ellos les parecía yo les digo la forma es media bruta pero lo que quieren transmitir era correcto ¿me siguen o no? dice la autora de abril mire nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales que los disciplinaban como a ellos les parecía pero aún así los venerábamos gloria gloria al que vive los que dicen gloria es porque no me lo entienden para dónde vamos aleluya a pesar de que la forma a pesar de que la forma era medio salvaje a donde querían llegar era lo correcto y aún así a pesar de la forma los respetamos gloria al que vive porque vaya que estamos de menos todavía amén aleluya gloria al que no tiene a sus papás no lo debe extrañar sus palabras sus correcciones bendito bendito es su nombre nos venerábamos gloria al que no tenemos quiere decirles guardábamos reverencia guardábamos silencio les teníamos respeto bendito Dios les teníamos en honra porque sabíamos sabíamos que nos quieren transmitir lo mejor bendito Dios a veces nosotros nos quejamos porque el pastor dice las cosas de tal forma porque se lo habla de tal manera porque me ponen disciplina a mí no hay no hay otro a veces nos quejamos pero debíamos guardar silencio acordarnos de nuestros padres que nos disciplinaban con fuerza pero era para sacar lo mejor de nosotros si no hay disciplina nunca saldrá a luz lo mejor de nuestra vida bendito Dios bendito Dios ustedes conocen a Tomás González a los kirchneros a los kirchneros el kirchneros de tantas medallas que ha ganado para el país ¿cuánto le ocurre eso? ¿saben lo que hace? ¿saben lo que hace? se pone la carpeta corre los 10 metros pega un salto un salto de como de 5 metros en el aire se dan pasos filflando vueltas para adelante una para atrás un tiramosol y cae de pie ¿ustedes no se dan una vuelta en el aire? bendito Dios ¿sí o no? bien ya ¿qué impide que nosotros hagamos lo mismo? aparte de 48 centímetros ¿qué impide que nosotros hagamos lo mismo? ¿acaso es extraterrestre? no ¿es marciano? no ¿tiene más brazos? ¿tiene más piernas? ¿tiene más músculos? no ¿tiene la misma cantidad de músculos? las mismas extremidades ¿tiene más? ¿tiene más? ¿tiene más? ¿tiene más? mire porque hayan dos chupados torturones es porque se ha disciplinado que se sometió a una vida rigurosa alimenticia no es como nosotros que mañana la sobrepina en queso un montaje y después estamos un pastor pobre que me duele se sometió a un carácter riguroso alimenticio Tomás González no come para hacer cosas Dios no se levanta tarde se levanta temprano no se apuesta tarde se apuesta temprano porque todo gimnasto de alto rendimiento se somete a una vida más rigurosa más estricta dice que todos los futbolistas que se someten a este sistema a pesar de la edad y del tiempo siguen manteniéndose no como los futbolistas siguieron ya los que están estos revertados bueno ¿sí o no papito? Cristo vive amén cuando entiendo esto empiezo yo mismo a entender lo que significa vivir disciplinadamente el pastor no solo me está retando a mí me llama a mí nomás la atención a mí nomás me dicen las cosas y usted no dice a esta y usted no dice a este y usted no lo dice ya mire comanda a este y a mí nomás me dice todo gloria a Dios que te diga a ti nomás gloria a Dios que te diga a ti nomás gloria a Dios porque es el Señor que tiene puesto los ojos en mi vida algo quiere pulir algo quiere sacar algo quiere tratar conmigo y no con el otro no es el pastor que es el pastor no es el obispo no es el ciervo es el Señor que tiene puestas y mirada en mí Cristo vive santo eres no es que usted dice que hay pareja natura ¿de dónde sale eso en la línea santo eres santo eres ¿de dónde salen según tú camino 8 o el segundo 9? gloria a Dios santo eres está buena ¿no? yo 42 minutos me falta poco y tú eres rey ay Cristo vive amén invita sea su nombre los generábamos respetábamos a papá a pesar de cómo ejercían la disciplina honra respeto reverencia de hecho incluso pueden decir mamá y papá aquí no hay como mi papita los valores los principios que teníamos fueron formados gracias a ellos ahora piense aquí en la iglesia nuestro Dios ¿por qué nos apreta? ¿por qué pasamos por estos momentos tan complejos? ¿por qué sentimos que estamos solos? como que queremos ayuda de alguien no hay nadie cuántos creyentes llorando y lamentándose en la sala del hospital mandando a pasar nadie lo viene a ver el pastor no está conmigo en la iglesia no hay amor y tú sabes qué es el Señor que lo tiene ahí para fortalecer su alma para fortalecer su fe para fortalecer su corazón para que no dependa de otros sino dependa solo de Cristo ¿por qué tengo que pasarte enganza? ¿por qué tengo que vivir este momento? es el Señor es el Señor que me está puliendo hay un principio hay un valor hay una enseñanza hay algo que debo aprender y no lo aprendo si no soy disciplinado esta es una gran verdad escuche bien ¿por qué tenemos que ser disciplinados? porque somos hijos y como hijos el Señor nos ama y como somos hijos ningún hijo ¿escuchó bien o no? ningún hijo ve que está haciendo mal las cosas ¿por qué usted castiga y breta a su hijo? porque su hijo no es capaz de vislumbrar el mal que está haciendo pero como usted tiene experiencia años de recorrido ve que su hijo está haciendo mal las cosas y no disciplina ¿al niño qué le parece? que está acabando la vieja mira mi vieja mira pa pero usted sabe que no es malo sino que es bueno lo que está haciendo ¿por qué cree que Dios nos disciplina a nosotros? porque somos hijos aquí caben obispos pastores predicadores maestros profetas apóstoles como quieran llamar como quieran llamarse hoy día coristas músicos como quieran llamarse siempre seremos hijos y el hijo no es capaz de darse cuenta de lo que está haciendo mal o usted sí o usted sí de tu nombre mi rey miren no se lo van a ver mi corazón si es que viene no se lo van a ver mi corazón ponganse tranquilo ¿quién llega a la iglesia y ahora sí señor ¿por qué no me disciplina unos tres meses porque estoy malito por ahora? señor estoy medio flojo en la oración yo creo que me merezco una disciplina bien bueno mire ¿quién viene a la iglesia y le dice al señor señor sabe que estoy malo para leer la iglesia la estoy leyendo de eso me aborre me lo juro una disciplina estoy impasado y si tú ¿por qué no me disciplina un año señor y si dame bueno déjame una buena señor para poder aprender a leer señor como que soy medio sobrevado atrevido contestado con el pastor le falta el respeto como que estoy medio flojo en la iglesia como que me merezco de ser disciplinado ¿quién ahora sí? ¿por qué no hablamos así? porque somos hijos y no hay hijo que vea lo mal que está haciendo pero nuestro Dios si ve el mal que estamos haciendo y como ve el mal que hace de que nosotros no nos damos cuenta el señor nos disciplina y nos aprieta y nos quita eso y nos saca a estos otros aleluya lo trae el señor con respecto a la paciencia ¿cómo el señor nos enseña paciencia? a través de términos a través de una crédita que venga alguien que te unja recibe paciencia ¿cómo el señor te va a enseñar paciencia? poniendo a tus compañeros trabajo insoportable ¿cómo el señor te va a enseñar paciencia? poniéndote una iglesia por fiado ¿cómo el señor te va a enseñar paciencia? poniéndote un vecino que hasta te abarre en la basura ¿cómo crees que el señor va a tratar nuestro carácter en la paciencia? así es mi Dios amado creo que entiende ¿cierto? sí, amén todo valor todo principio se enseña disciplinadamente ay Cristo vive miren el 12 versículo 11 el mismo hebreo es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa cuando su papá se la estaba ganando usted estaba muerto a la brisa exacto exacto hay cabrón que es malo hay alguien de ti que fue malo malo, malo malilla malandra pingadilla hay alguien de ti que fue de eso o no dos sinceros de esos que se las daban y como que salían corriendo y como que le pegaban y no se reía y como salía el papá le pegaba abafuera yo papá y así y así y así pero por regla general la disciplina no es causa de gozo cuando te quitan el celular que es el mayor castigo que tenías que un cabrón sin celulares como si lo dejaron sin nadie yo los veo como los viejos curados cabrón estos curados que están en las botillerías estos que necesitan la cañita para poder y estos que llegan así otra vez conocimos a vos pero terrible curado terrible curado llegaban a la botillería con una corbata y llegaban con una corbata que le tiritaba tanto la mano para tomar que se agarraba la corbata y se la ponía así se amarraba la corbata en el vaso y le hacía así con el pelo arreluya me gustó a los chicos cuando nací ahora sabe que no tiene celular como de transita les pasa al celular ahhh ahhh no hay me reía me creo que sobría porque cortaban la luz ahí está no sabían que hacer Cristo vive amén ninguna disciplina en presente causa de gozo bendito Dios bendito Dios ninguno hebreo 11 12 y 11 sino de tristeza pero después dice ¿da qué cosa? fruto ¿da qué cosa? fruto es decir la disciplina produce el resultado amén caracas 5 22 y 23 dicen más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia fe bondad venidia temprano sedumbre fruto resultado ¿cuánto nos da? cuando alguien ha sido disciplinado da fruto posible de justicia a los que en ella han sido ejercitados y la palabra ejercitada en el griego es gimnasio ¿le suena? es decir para Dios la disciplina ese ejercicio ese entrenamiento Dios no te pega Dios Dios no te castiga Dios te entrega aleluya bendito Dios bendito Dios bendito Dios para brindarnos mejores cualidades para darnos mayor capacidad para entregarnos mejores recursos aleluya una vez mire tres cosas y terminamos una escuché un pastor que comprensaba sobre un sueño que él tuvo en el sueño decía que él se veía empujando una roca gigante imagínese una roca gigante y él estaba así porque el señor le había dicho empuja la roca y estaba así y no la movía pero ni un milímetro ni uno dice que pasaban las horas pasaban los días en el sueño y él se veía empujando pero no movía nada la roca bendito Dios en eso aparece el diablo y le empieza a hablar al oído al pastor mira tu Dios que es ridículo mira tu Dios que es mentiroso mira tu Dios la exigencia te manda a empujar la roca no la puedes ni mover deja la roca tirándate deja la roca a un lado y sale de ahí apártate retrocede bendito es mi Dios dice que escuchaba el diablo que decía esas cosas y él no sacaba las manos de la roca y hacía fuerza y le ponía empeño pero no movía la roca ni un milímetro y el diablo seguía y le hablaba y le gritaba injuria y le decía blasfemia tonto talado ridículo infame imbécil necio deja la roca mira tu Dios la exigencia que te tiene tu Dios es un abusador tu Dios mira lo que te manda dice que pasaba un mes en el suelo y él así no movía nada pero ni un milímetro y el diablo encima bendito Dios dice que pasaba el tiempo el tiempo el tiempo venía que se ocurría el tiempo hasta que en un momento el diablo se cayó la boca y se fue y él seguía sin moverla ni un milímetro en eso le habla el Señor aleluya viste de eso se trata nunca te mandé a mover la roca sino que hicieras fuerza empujándola sabía que no daría pero mientras todo tu empeño estuviera en hacerlo dejarías doy el diablo y sus mentiras ¡Gloria al camino! bendito es su nombre ejercicio ejercicio no es que los hermanos me abandonen no es que el pastor no me venga a ver no es que los hermanos no tengan amor es Dios que te tiene en esa instancia es Dios que te hace vivir en la perro mira la necesidad que estoy pasando si es Dios quien aprieta es Dios quien mueve es Dios que incluso tiene autoridad sobre el diablo para mandarlo sobre el cielo para que le quite todo lo que tiene y para mandarlo a enfermedad no es la utilidad del diablo es la transmisibilidad de Dios que trabaja en el corazón de Dios bendito es Dios a ti el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo pero yo he rogado al Padre por ti para que tu fe no falte ¡Gloria al camino! ¡Gloria al camino! toda instancia que vivimos tiene carácter disciplinario y de parte de Dios es Dios que está ahí es Dios que se está moviendo así que nunca pienses que estás solo nunca pienses que estás solo Dios que vení contigo ofreciendo tu alma animando tu espíritu llenando de fuego tu corazón fortaleciendo la fe para que de tu boca siempre salga palabra fresca palabra ungida que le prenda vale que le prenda gloria gloria el que vive si no soy disimilado siempre va a estar llorando gracias papá siempre me va a estar quejando siempre va a estar viendo los porqués si soy disciplinado el señor me trata como hijo este verso yo lo hago y me falta tanto pero ya lleva tanto el tiempo dice Hebreos capítulo 12 lo tienes cierto verso 10 y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban con mayores parecidas pero este refiriéndose a Dios para lo que nos es provechoso porque nos disciplina porque nos aprieta tanto el señor para provecho bendito Dios porque usted sabe que si le exige a su hijo su hijo puede dar más si usted sabe que lo exige estudia, repasa, estudia, lee sabe que su hijo puede dar más es la exigencia el carácter disciplinario lo que saca a luz lo mejor de nosotros si nos entrenamos como Tomás Gonzalo usted se despertaría cada mañana así aleluya y lo último el reciclo 9 por otra parte tuvemos otros padres que no disciplinaban porque no escucha esta pregunta porque no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos por más que piense que con esto el señor me está matando ¿no? acuérdense del justo todo lo que padeció Dios no lo quería ver muertos es como termina en el capítulo 42 Dios quería darle mucho más que lo que él ya tenía aleluya ahora entiende que estamos en un proceso yo estoy siendo disciplinado cuantos más bendito Dios bendito Dios el pastor Risa el pastor Risa el pastor Risa que caí lo de la lealtad que habíamos sabiendo amén sí pero como cuesta entender disciplina amén que nos pierden la oreja que nos digan las cosas que nos reprendan como cuesta entender disciplina a veces le preguntaban al señor ¿por qué yo señor? ¿por qué a mí? ¿por qué a mi familia? bendito es tu nombre Dios ¿por qué estoy pasando esto señor? bendito sea tu nombre Dios ¿por qué tengo que vivir en esta estancia? aleluya ayer conversaba con un pastor de San Romano a que Dios le hizo entender que se llevaba a su hija aleluya y en su llanto en su dolor escucha la voz del señor bendito Dios soy yo que está tratando contigo Aleluya ¿por qué tiene que ser así? ¿por qué tiene que ser tan potente? bendito Dios ¿te escucha bien? estoy llorando es porque tú no te imaginas lo especial que eres para Dios tú ni siquiera vislumbra el valor que tienes para el cielo tú ni siquiera te das cuenta del valor que tiene tu corazón para Dios ¿por qué crees que estás aquí? ¿por qué crees que Él murió en la cruz? ¿por qué? ¿por qué crees que Él te llamó a ti? ¿por qué no llamó a otro? ¿por qué no llamó al dos lados? ¿por qué no llamó un valiente tú? ¿por qué Dios te llamó a ti? es porque contigo es el plan contigo es el propósito contigo es el trabajo contigo es la misión contigo es contigo tú no ves nada especial tú no ves nada distinto pero Dios sí Dios sí Dios sí Dios sí Dios sí y para llamar a cabo su propósito aleluya nos pulirá trabajará nos modelará nos perfeccionará aleluya hasta que seamos lo que Él quiere que seamos aleluya cuando veas que las oportunidades no están en la disciplina del Señor cuando veas que las oportunidades no están en la disciplina del Señor cuando veas que te sientes sola en la disciplina del Señor aleluya hay algo hermoso que Dios está cubriendo en tu alma hay algo profundo que Dios está tratando en tu corazón y el amor a la barra de Dios sí, rey que vive gloria a tu nombre Dios gloria saca las piezas, las preguntas, los cuartel y entregale tu corazón como el barro en las manos del salero gloria a tu nombre Dios lo que tú quieras Señor gloria a tu nombre Dios gloria a tu nombre Dios pudéranos, trabajanos queremos ser utensilios de usos honrosos en tus manos Señor bendito sea el nombre Dios yo quiero hablar con aquellos que están pasando por procesos difíciles venga, venga, venga bendito sea el nombre bendito sea el nombre bendito sea el nombre Dios 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 es el Dios mismo que está aquí, Él se mueve, Él está tocando, Él está libertando, Él está fortaleciendo, Él está llenando, alegría, Él está muriendo, está sacando el temor, está sacando el miedo, está sacando la inseguridad, está sacándole muchas cuantas cosas que están de vida en nuestra mente, que el diablo ha sembrado duda, miedo, incertidumbre, soledad, pero el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo te luzre, el Espíritu Santo entra en tu alma, en tu corazón, el temor es reprendido, en la autoridad es Jesús, ven a ser Él. Señor, aleluya, rey, la gloria. Aleluya, que tal invitación sea que más quiere venir a hablar, recibe Señor, ayúdame, ayúdame, te necesito, te necesito, te necesito, Señor, necesito tu mano, necesito tu espíritu, necesito tu presencia. Quiero necesitar todos los que han pasado, poner la mano en el hombro del que está a su lado, usted busque el hombro de alguien y ponga la manito en el hombro del que está a su lado, el de adelante, el de atrás, el del que está a su lado, ponga la manito en el hombro. No es la mano del hermano, es el Señor que está poniendo aleluya, fuerza sobre tu vida, es la mano del Cristo que está poniéndola sobre tu hombro. Te dice, y más ojalá, a la vara aquí, a más ojalá. Él dice, Él habla, he enseñado así, no estás sola, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo te fortalezco, yo te nutro, yo sufro todo lo que falta, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo abrí la puerta, yo rompo las cadenas, yo desierto los lluvos, yo reprendo mi niebla, yo heces fuera el demonio, yo sacaré los pichos de tu casa, yo traigo a tu familia, yo traigo a tu esposo, yo te devuelvo lo que el infierno te ha robado, y más ojalá, a la casa, así, sí, así será. Aleluya. 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 Y te digo con mi corazón, que abro en el Espíritu, esto quiere ir a ser necesario, porque de esta forma fortalezco tu alma, para que resistas al diablo, para que le prendas demonios, y para que te pares fuerte en mi nombre. Te bendigo hija, te bendigo hijo, te bendigo siervo, te bendigo iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, fluya sanidad, fluya restauración, fluya libertad, fluya tu gozo, fluya tu alegría, en el nombre glorioso, de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora me levanta esos manitos, símbolo de la historia, que es la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios ¿Por qué no abraza a tu hermano? Lo bendice Fortalece